Música 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 A abrir la mina, pa' forma pa' tronchi, pa' llegan al grupo, pa' llegue eleccionan, llegan gran marcha, tu lana larga, goza de calla, guapa que tumba, y va, 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 y va. Y va, 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 y va. Mare cabez, esto! Onde cabez, estos! No pregabez, estos! Pelegabez, está pujumando, pimpino, pimpino, estu! Y pimpino, es pujumando, pimpino, estu! Ponos y panograf materials, estu! Ceppis depois cor 보세요, ma re,��안é, DIDN-ANS-SE hand nighttime, estu! Marecabe, marecabe es pono de brasa cadena la oreja retó, retó, retó... es pono de espere, hum antibody ¡Adiós! 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 y la cabeza acabó y la cabeza acabó y la cabeza acabó sí, ah, sí, ah, sí